La Mística Teresa Musco profetizó un castigo para toda la Tierra. Lo que está sucediendo estos últimos días en Israel trae a la superficie las palabras de la mujer que tuvo el don particular de Dios para predecir acontecimientos futuros. Obtenemos este artículo de laluddemaria.com. Una guerra continua, marcada solo por breves momentos de respiro, como lo fue el cierre del año pasado. ¿Y si alguien hubiera predicho la situación en ese territorio atormentado como señal para la humanidad? La profecía de una guerra en tierra santa Está a punto de comenzar una nueva guerra en la tierra donde nació el Salvador. Ese es mi hijo amado y él no se detendrá. Parece que hacen las paces, pero no es cierto, porque la gran guerra nacerá de aquí. La gran iglesia desde el cielo y la tierra vienen de allí. Son frases que, con solo leerlas, hacen temblar las venas de las muñecas, pero al mismo tiempo te hacen pensar. Para escribirlos es Teresa Musco y para reportarlos es el periodista David Murgía. Una mujer sencilla que ofrece sus sufrimientos a Dios y a quien Dios mismo ha correspondido, dándole señales y prodigios para que ella pueda manifestar aún más su unión plena y concreta con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!